Hola amigos de Tras la Senda de los Ancestros hoy os vamos a mostrar un instrumento musical en el que hemos estado trabajando es una cítara las cítaras son instrumentos familia del arpa pertenece a la clasificación de los cordófonos son instrumentos muy antiguos que se conocen bastante en el folclore griego clásico y bueno, nosotros nos hemos basado en el cantele que el cantele es una cítara de Finlandia es el instrumento nacional de Finlandia en principio el cantele tiene 5 cuerdas pero bueno, con el tiempo se le han ido agregando muchísimas más cuerdas la estructura, toda la estructura es de caoba africana y la tapa de resonancia es caoba africana, maciza también con palo rojo para reforzar y embellecer tanto el cordal como el clavijero le hemos puesto palo santo de Inge en el puente móvil que nos sirve para estudiar la tonalidad, el grosor de la cuerda para futuras construcciones es de pauferro, una madera muy dura y a continuación vamos a grabar un pequeño vídeo para que escuchéis el sonido vamos a grabar un pequeño vídeo vamos a grabar un pequeño vídeo y a continuación vamos a grabar un pequeño vídeo vamos a grabar un pequeño vídeo y a continuación vamos a grabar un pequeño vídeo como apunte final desde Andrés lo que꽃 dzisiaj y a continuación es el inicio y y y y Como apunte final, deciros que esta cítara tiene diez cuerdas, y las cuerdas son metálicas. No hay que pisar trastes, ya que no tienen diapasón, sino que vamos a tocar cuerda por cuerda, utilizando, podemos utilizar los dedos que queramos, pero normalmente en el cantele, según nos hemos informado, se utilizan los tres. Estos tres de las dos manos. Podemos tocar nota por nota. O podemos tocar intervalos. Un intervalo no es como un acorde, que son tres notas. Un intervalo son dos notas. Cuando son más de dos notas es un acorde. Pues un intervalo, por ejemplo, sería así. Y también podemos tocar acordes. Por ejemplo, tres cuerdas, e incluso cuatro, valiéndonos de las dos manos. En apariencia es un instrumento sencillo, sencillo que puede tocar todo el mundo. Pero admite más posibilidades. También, debido a que no lleva fondo, se nota bastante cuando cambiamos la posición. Y eso también gusta mucho a los que tocan el cantele, porque lo colocan sobre las piernas, o lo pueden sujetar, tipo como si fuera una guitarra. Las clavijas. Es un tipo de clavija que se utiliza en las arpas, en los dulcimer. Y se afinan con una especie de llave. Y bueno, hemos quedado muy contentos. Y en breve, vamos a hacer unos diseños, incluso afinados en escala pentatónica menor, como la flauta nativa americana, para poder acompañar. Y bueno, os mantendremos informados. Y esperemos que os guste. Gracias.